y su risa resonó por toda la sala y serpenteó hasta los corazones de Simón y Asteria donde halló cobijo desde aquel mismo instante para congelarlos lenta e inexorablemente en el largo invierno que iban a convertirse sus vidas sin su pequeña Felicia Hola, yo soy Pietro González y bienvenidos nuevamente a su canal Universo de Historias cuando éramos pequeños nuestros padres nos contaban historias fantásticas con brujas, héroes, princesas, dragones y hadas madrinas y nos gustaban tanto esas historias a tal grado de que cuando jugábamos nosotros imaginábamos que éramos esos protagonistas pues en esta ocasión no es diferente ya que les traigo la reseña de Todas las hadas del reino La novela fue escrita por la autora valenciana Laura Gallego García Publicada en el 2015 por la editorial Montana consta de 477 páginas aproximadamente Todas las hadas del reino nos cuentan la historia de Camellia una hada madrina que debe de cumplir todos los deseos de sus cejados además de protegerlos y ayudarlos Este ha sido su trabajo desde aproximadamente 300 años hasta que conoce a Simón un mozo de cuadra que se enamora de Asteria una princesa heredera del reino de Vesturo Entonces, Camellia hace todo lo posible para que la princesa se fije en Simón y aunque al principio empieza a dar resultado las cosas se van complicando a lo largo de la novela a tal grado de quedar encerrados en un bosque encantado pelear contra una bruja malvada y hacer un pacto sobrenatural que les afectará la vida a ambos todo eso sin descuidar a sus otros aijados que de igual manera necesitan su ayuda El libro está escrito en tercera persona y dividido en capítulos cortos lo que hace una lectura fácil y rápida La característica que más me gusta de la autora es que tiene una descripción muy detallada tanto en personajes, hechos y lugares Lo que más me gusta del libro es cómo relaciona todos esos cuentos infantiles como La vella y la bestia, Caprocita Roja, Hansel y Gretel entre otros como si en verdad hayan pasado en la novela Algo muy específico de la novela es cómo va evolucionando su historia Al principio tiene todas las características de un cuento infantil magia, princesas, hadas ya después se va tornando un poco más serio poniendo una relación prohibida y las consecuencias de esta y al final se torna todavía más sombría y triste con secuestros infantiles, tortura y muerte Los personajes igual tienen un cambio notorio al principio se muestran alegres y con esperanza y luego se va reemplazando con una manera de pensar muy fría y egoísta al final resulta que esta historia se convierte en una novela para adolescentes y adultos A la historia de todas las hadas del reino la califico con 3 estrellas y media Es una novela muy completa con amor, suspenso y aventura los personajes están bien construidos y a pesar de que el tema de hadas madrinas es muy usado tiene algo de originalidad en cómo va evolucionando la historia así que se las recomiendo mucho para que pasen un rato agradable y recuerden todas esas historias infantiles que solíamos escuchar Pues eso ha sido todo, espero que les haya gustado quiero saber sus opiniones escríbanos acá abajo en los comentarios o en las redes sociales que en todas estoy como Peter González D Suscríbanse para más video reseñas nos vemos hasta la próxima que todavía hay mucho que explorar en el universo de historias Buena vibra